Si estás con nosotros, nos visita uno de los hombres más avispados, sagaz. ¿Quién soy yo? ¿A qué no me digan quién soy yo? Cornelio. ¿Y cómo lo descubriste? No, no, no. Por los lentes, lo reconocieron por los lentes. Yo no, yo me vendí. Por los lentes me di cuenta, yo por este Cornelio. Tú no sabes si dices malas palabras, mira, abajo de esta marca. Por favor. Yo me di cuenta por esta puta. Me la regaló Santa. Un amigo de ella se la regaló. Está dedicada. Dice especial para Santa con amor. ¿Cómo? No te me peguen mucho, que los hombres no portan bueno. Señores, hay cosas que te hace tu mujer, que tú meditas, mira para arriba y la perdonas. Claro. Sí, porque son cosas pescata minutas. No sé qué quiere decir eso, pero suena lindo. Pero a ustedes no le hacen su jugada. ¿A mí? No, yo. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco y quién? ¿Tú ves ustedes los palomos? No, conmigo no. No, verdad. Yo, ¿qué pasa? No, a mí no. Ni vos. Ay, no, no. Ni ella. Ni ella. Usted tiene que coger cátedra conmigo. Tenemos que aprender. Sí, sala. Sí, sala. Para estar hasta adelante. Lo ves en la boca ahora mismo. ¿A quién? A usted. No, no. Ven, conmigo. No, 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 no. No, 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 señores. No, no, no. No, que ese hombre es fiel, por favor. Mira, hay cosas que tú, como te dije, tú meditas las cosas y dices, eh, por favor, señor, no me pongan. Pero, pero, mira, pero. No me pongan nervioso que aquello lo está tentando, lo está tentando. Carajo, santa. Carajo, santa. Mira, santa. Si tu mujer te dice, si tú le dices a tu mujer, amor, sácame de taco y espinillo. Tú estás loco, a mí me da a co esa cosa. Entonces viene un vecino, buen mozo y dice, vecina, es verdad que usted hace facial. Necesito, y ella huyendo, se manda a comprar el instrumento y se lo hace. Hasta masaje. Son cosas. Cuidado. Medita las cosas y perdona. Claro. ¿Tú y cómo lo vas a perdonar? Porque ella está haciendo su trabajo, Manolo. Para hacer producto. A mí no me lo hace. A ti no. Tú eres un hombre demasiado inteligente. Demasiado inteligente. Conmigo no. No se le cuide. Sujeto me tiene miedo, es diez veras. ¿Es sujeto? ¿Le tiene miedo? Claro, claro. Oye, está ligue, sujeto y es diez veras. Claro, sí. No sé en qué parece, pero está bien. Sí, sí. Si tu mujer trapeando el piso y te dice, si me cruzas, te entro a palo. Tú te quedas callado. Sí, claro. Pero viene el vecino buen mozo que va a pagar Ignacio. Vecino, usted tiene café. Vecino, adelante. Entra, entro. Y te ensucia el piso. Hace que yo soy peor de Besaldí. Vas y siéntese. Son cosas que tú miras para arriba, meditas y perdonas. O tú no perdonas. Yo perdono. Sí, sí. Bien hecho. Qué corazón tengo. Al tipo con mi cuerpo. Hay que perdonarlo. No. Pero la vida. Manolo es el vecino que va al gimnasio que entra. Es decir, tu mujer hace una comida especial. Déjalo ahí. Una comida especial y la decora. Ajá. Y dice, seguro el vecino tiene hambre. Déjame llevar un chiquillo en la cuarta. Usted no se lo permite. ¿Quién? Yo soy, vaya. Son cosas que tú miras para arriba, meditas y perdonas. Y perdonas. Claro. Y como unos chorcitos, unos calientes. Sí, esto no es nada, señores. Hay unos calores muy fuertes. Yo soy un toleta. A mí no me hacen eso. Cachetón. Juten esto. Claro. Porque podemos ser tan manor. No, él está en sus clases virtuales. Déjalo. Espérate, espérate. Bueno. Si tu mujer de madrugada. Mira, se ve ahí. ¿Se ve? Se ve. Trabajando que estoy. Sí. Dale. Para nosotros. Si tu mujer de madrugada. Es una pesadilla. Dice, manguera. Ah, guau. Bacana, bacana, manguera. Mandingo, mandingo. Son cosas. ¿Cómo au? Au. No sé. Au. 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 Eso es piantini. ¿Por qué? No, hay gente que viene de fuera. Au. Au. Mire, respete. ¿Cómo dicen los minas? Si él no minas. Él no minas. Dale. Ay. El diablo. Tú has comprado. Hasta donde dicen, Cilindro. Sí, señor. Tú has comprado bicicleta. No. Dale, pedale, hasta que se caiga la cadena. Pique a mi cédula, que no somos familia. Claro que yo no he dicho así. No, no. Tú eres valero. Es que yo piantino. Tú eres valero. A ti no. Es la ouch. Son cosas que tú oyes. Y tú dices, mira. Medita. Medita y perdón. Ay, perdón. Se amanece con la boca fría. Con la boca fría. Párteme, que lave el cosen. ¿De dónde ella saca eso? Señor, dime que ya no lo ha dicho. Sí, tú oye. No, ya lo está diciendo. Tú la ves así, pero es una... Es que ya lo está gritando. Ay, mira. Ella lo está gritando para raro. Cuando yo hable, por favor, no me... Cuando yo hable, por favor, no me tomen a mí. No me tomen. No lo tomen en cuenta. No me tomen a mí. Si tú sorprendes a tu mujer hablando con una amiga y diciendo... El vecino del frente se ve tan bien cuando sale a caminar con esas licas. Se le nota todo. Ay. Y mi marido se ha quedado, se compró un pantalón en la paca del frente. Qué ridículo, ¿sabes? No, pero usted le llama la atención. Con esa queca. ¿Quién? Usted. No, no, yo medito y perdono. Claro. Bien hecho. Claro. ¿Y qué hombre es usted? Manolo, que yo no es nada. Un hombre seguro de él, ¿verdad? Yo soy seguro. Santa. A mí no me la dio las veces que usted le da. No, no, Santa. A mí no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Santa es un poco incapaz? Además que él vive arriba de ella también, vive pendiente. Ah, claro. ¿Verdad que sí? Sí, claro. La tiene ahí mismo. Si tu mujer le dice a la otra vecina, vecina, qué bien se ve usted con su familia, bien cambiada cuando van a salir, y ese vecino suyo, ese marido suyo, elegante. Se ve que la tiene bien atendida. Perfumado. Sin embargo, mi marido es un descuidado. Yo siempre tengo que mandar a bañar y decir, qué va a hacer ese sucio. Y tú oye esa conversación, son cosas que tú meditas y perdonan. ¿Y tú no le llamas la atención? Pero para qué. Si yo me tengo que bañar y poner bien. Cuidado, o sea, usted le está. Ey, a ver. Ayudando a higienizar a su marido. Eso es tolete. Tolete. ¿Eh? Vida esta. Se desvienga cuando me va. Sí. Fuera. Y no me hace caso ni muestro. Pero es por su cuerpo, yo creo. Sí, porque. Bueno, yo voy a ir a ir. A ella le gusta el sombrero. Bueno. Yo entro al gimnasio, pero no, yo voy a cinco de la mañana al gimnasio, pero no entro. Ya tengo. No, me da sueño y me devuelvo. Ok. Pero voy. Pero va. Claro, claro. Es cierto que Santa dura mucho en el carro antes de a piecer en el gimnasio. Sí, ella se pone a bailar porque el carro se menea. Y yo digo, Santa es grotada. Oyendo música. En otro día estaba el vecino jugando en la cama. Yo oí la cama y digo, Santa, esa confianza de jugar en la cama con el vecino. a mi no me gusta se puso a llorar se puso a llorar y que usted le dijo no yo no lo vuelvo a hacer juega en la sala pero en la cama no me gusta y ella que dijo y por ultimo mira lo que me dijo tuve santa no se oye esto oye Cornelio ando con Manguer el amigo tuyo el tigre del barrio el me va a llevar a ponerme la tercera dosis de la vacuna no te preocupes por mi y no me llame que yo el celular no lo cojo en la calle la atracan cuídate por ahí y otra cosa te deje la bichuela blandita para que cocine ella me da a lograr que ustedes que ustedes tienen que hacer lo mismo mi mujer me cuida la tercera dosis que tiempo ya dura más o menos bueno ella dice que tiene que le dan como veinte minutos pero ella hace un paseo y se mete un se ve un refresco una cosa que tiempo más o menos ya va a durar como seis horas o siete de aquí voy a atrapiar porque yo soy un tolet claro conmigo no eso es y menciona a ver es que ya póngale póngale ahí míralo ahí míralo ahí bien Cuernelio quiere ir a ir a la report de M a Cuernelio que hace un show privado muy bueno Cuernelio y me voy lo que